hola qué tal cómo están espero se encuentren muy muy bien y pues vengo con este vídeo de estas uñas que hice y pues aquí está el procedimiento y el y al final pues el resultado y mientras ustedes lo ven pues mientras ustedes lo ven y checan mis errores yo voy a contestar un pack del que me nominó mi amiga así no de del canal así no de miles diseños y su primera la primera pregunta dice youtuber favorita híjole pues ahí está bien difícil porque no tengo youtuber favorita que dijera yo ahí está me encanta ver sus vídeos no 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 he encontrado alguna que sea mi favorita en el sentido de qué como les diré de que muera por ella no sé no tengo muchas muchas que me gusta ver que no me pierdo sus vídeos y no los puedo ver los veo después pero pero así en sí youtuber favorita no 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 tengo este a veces veo sus vídeos los son varias les digo son veo los vídeos y no los comento a veces y los comento y pues entre ellas son este mi amiga sino de clau pastor la chapis limas creación creaciones lois es de quién más pues es que son muchas muchas son muchas de las que las que veo sus vídeos y este pues si verdad si serían favoritas porque no me los pierdo simplemente no los veo no los veo en cuanto los suben a veces me tardo en verlos pero siempre los veo bueno la que me gustaría conocer en persona este he tenido el gusto de conocer algunas este y me dio mucho gusto conocerlas y este una de ellas fue ya jajaira vino a tijuana y tuve el gusto de conocerla medio pasamos un rato muy agradable y otras que me gustaría conocer este bueno youtubers dijeron verdad ya iba a salir con otra cosa este pues a mi amiga sin hora y si la voy a ir a conocer si la voy a ir a conocer el dios mediante este la voy a ir a conocer está en mis planes no sé cuándo pero voy a ir la que dejé de seguir y porque la que dejé de seguir fue esta muchacha que se llama ya 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 no hallar algo así no me acuerdo como su canal pero ella yo la empecé a ver desde que tenía como menos de 100 la miraba está bien chiquilla la chamaquilla era una chamaquilla y este y la empezó a seguir y me gustaban mucho sus vídeos y de repente empezó a subir mucho y luego hizo empezó a vender material también y le compré le compré unos cristales pero fue muy hostigosa cuando me 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 la contacté para para comprarle este me presionaba que ya le hiciera el depósito que yo le hiciera el depósito yo andaba de vacaciones en chiapas y por allá le fui le deposité en un oxo de por allá porque era mucho el el hostigo y pues y pues yo le quería comprar si no no le hubiera comprado no pero si se me hizo así como medio desesperado el asunto de que le depositara y después este yo lo seguí mirando y y sentí como que se le subió porque subió de subió mucho 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 y sentí como que se hizo muy 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 pedante no sé no me gustó y de la dejé de seguir no sé si ya cambiaría su actitud o seguirá igual no sé ya no la veo este la que más me sorprende la que más me sorprende es mary de creaciones lo está también a ella la miro también a ella la miro mucho de creaciones lois me gusta mucho su manera de hacer sus diseños únicos únicos porque pues ella no 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 son sus diseños muy muy como parecidos a los de los demás ella siempre tiene sus diseños muy muy qué será como les diré pues muy sorprendentes muy bonitos la que más sabe aquí siento que esta pregunta a mi punto de vista pues no 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 me gustaría catalogar a alguien como que sabe más a otra como que sabe menos porque pues nunca dejamos de aprender este no siento que una sepa más que la otra este siento que siempre hay cosas nuevas que aprender pero pues no 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 pensé en si en quién más sabe quién sabe más no no esa me la brinco la que es diferente a las demás este la youtuber que es diferente a las demás esta pregunta yo siento que es nice pero el canal de que es next pero jimena siento que jimena siempre sube diseños súper diferentes a cualquier cualquier youtuber este de las de las que son más famosas no de las que se tienen más vistas más las que la sigue más la gente porque casi siempre las demás son como diseños muy parecidos este le cambian cierta cosa y ella siempre se me hace como más más original en sus diseños me gustan sus diseños y nunca he recreado ninguno porque son como muy elaborados y como que me da flojerita y otra que también en mí se me hace como que muy diferente a las demás y es es que kirstin y kirsti algo así de naios 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 ella me gusta mucho también la sigo desde un bañalales y este muy seria al principio era muy seria cuando hacía sus vídeos y después como que ya entró más en confianza y como que se como que salió del capullo y empezó a actuar como ella es en realidad y ella me gusta mucho este la que ya no sube vídeos y hecho de menos la esta hay dos este pues ha chido que todos la echamos de menos yo a ella la he hecho mucho de menos porque me gusta mucho su manera de ser y la forma de explicarte las cosas era muy sencillo y muy fácil de entender y había otra muchacha que se llama dinora que su canal era pink pink art nail algo así y también me gusta mucho su manera de ser y como explicaba y ella dejó de subir vídeos de repente desapareció no no hay redes sociales no hay nada donde lo puedes encontrar este siempre he pensado que le pasó algo porque o sea desapareció como quien dice de la faz de la tierra y siempre estado en el pendiente en su canal por si regresa alguna vez pero pues no 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 se sabe nada de ella este la que se volvió mi amiga más cercana de lo virtual a lo real bueno aquí este hay varias varias este pues serán youtubers porque tienen canal pero no lo tienen activo pues mis amigas del ipao este es un grupo que fue creado por así no deben en facebook y ese grupo pues todas las que estamos en este grupo pues somos súper súper se podría decir íntimas y pues es vero nori gris jesse y ya jaira este siempre estamos todos los días platicamos todos los días nos contamos nuestras cosas y pues ellas la que hace mejores compras pues aquí tengo a 3 este sería laura niles así no red y rosa sandoval siempre suben cosas súper novedosas y me encanta ver sus compras la que no te pierde sus vídeos pues las que no me pierdo mis sus vídeos ya se las platiqué son las que dije arriba este siempre veo sus vídeos este no no en cuanto lo sube pero siempre los veo este que es claudio pastor así no red la chapis limas este mis muñequitas o sea son muchas las que las que miro siempre sus vídeos en las que la otra pregunta es la que no te gustaría la que no te guste su contenido y por qué la que no me gusta su contenido y por qué es laura tarde no me gusta se me hace como muy comercial no sé no muy comercial muy escandalosa no 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 nunca me ha gustado la hora tarde y si mira que otro vídeo pero no es de la cobra la colaboración más memorable la colaboración más memorable tengo 222 que nunca se me han olvidado este digo dos porque las demás son con la misma persona fueron con con así no red siempre me ha invitado a sus colaboraciones y no unas ideas muy curiosas y fueron la primera la primerita que colaboré con ella fue de halloween este después me invitó otra de dioses del olimpo luego después este la de la piña la de la posada y creo la última fue la que hicimos fue la de la de la vecindad este esas y otra colaboración que me invitó cuando recién empezaba su canal fue ya jaira viajas nails y pues eso se me hizo muy chistosa porque me dijo que que hacíamos y no pues que de lucha libre le digo la lucha libre pues este es este como es el icono de méxico no y y pues decidimos hacer de lucha libre y curiosamente hicimos lo mismo este nunca tuvo tuvimos comunicación sobre lo que íbamos a hacer en sí el diseño y hicimos lo mismo hicimos al mismo luchador porque pues era de aquí de de tijuana y pues como ella también es de aquí de tijuana coincidimos en eso nada más que el diseño pues fue diferente este cuál es la otra te han negado alguna colaboración no nunca me han negado ninguna colaboración porque nunca he pedido ninguna colaboración nunca este se me ha ocurrido a pedir colaboraciones este solamente me han invitado y siempre acepto y lo único que sí me pasó de que me invitaron a hacer una colaboración y la que me invitó a hacer colaboración nunca vio mi vídeo y sí como que me agüité pero dije bueno a lo mejor se le pasó no le vamos a dar el beneficio de la duda este fue la colaboración que hice con con laura niles este ella me invitó a hacer una colaboración y nunca miró mi vídeo este cuál es mi vídeo más visto que tiene más vistas pues mi vídeo que tiene más vistas no tiene nada que ver con uñas mi vídeo más visto es el de red bull que tiene 673 mil visitas y la última es este nominar a 44 youtubers y pues yo nomino a nancy genales claud pastor mis muñequitas neos y la chapis limas esas son mis cuatro nominaciones y pues espero que les haya gustado el vídeo y espero que hayan conocido un poco más de mí y pues este es mi diseño espero que les haya gustado y nos vemos pronto en otro próximo vídeo